En los últimos atentados registrados en la región, hubo coordinación y manejo de información por parte de los grupos que perpetraron los ataques incendiarios y que también provocaron el corte de la carretera 5 Sur. En uno de estos hechos, el Grupo Resistencia Mapuche Mayeco dejó un lienzo con amenazas contra una autoridad política y un fiscal. El hecho llamó la atención porque la alusión era directa contra la ministra de Desarrollo Social, quien desde este martes está en la región, pero su visita no se había informado. En el lienzo, junto a una subametralladora, se lee, Ministra Janet Vega, estaremos atentos a su visita en el Gualmapu. La vocera del Ministerio Público, la fiscal Nelly Marabolí, indicó que se investigan varios delitos, entre estos el de amenazas. Se encontraron dos lienzos firmados por el Grupo Resistencia Mapuche Mayeco y en el cual se proferían amenazas en contra de autoridades de nuestro país, una de ellas una autoridad de gobierno y otra un fiscal de la región de la Araucanía. Cuando se le preguntó por esta amenaza, el delegado presidencial en la región, Raúl Alar, dijo que se está coordinando el trabajo conjunto entre militares y policías para mejorar la seguridad y que ellos, como gobierno, no son responsables de la persecución penal. La persecución penal no es de parte, tampoco directamente, del gobierno. Nosotros estamos coordinando los necesarios fortalecimientos que sean necesarios y, al mismo tiempo, la persecución penal también se tiene que ir estableciendo con el mayor rigor posible. Rechazamos todas las declaraciones de violencia, las rechazamos y las condenamos. No son admisibles en un Estado democrático de derechos. En otro de los atentados, el ataque incendiario que afectó un fondo en Coyipulli, los autores dejaron un lienzo contra el imputado Freddy Marileo, quien está en prisión preventiva por el homicidio de dos comuneros mapuches. Ellos pidían justicia para dos personas que fueron asesinadas en el año 2019 por otro comunero, don Freddy Marileo, quien actualmente está en prisión preventiva, acusado y a la espera del respectivo juicio oral. Tras los últimos atentados, la Fiscalía confirmó que la investigación de los delitos está a cargo de equipos, tanto de carabineros como de la Policía de Investigaciones. Gracias. 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 Gracias.